Era un día cualquiera, en un prado cualquiera, pero algo iba a cambiar. ¡Hola! Yo me llamo Maya. La primera aventura en el cine de nuestra abejita... ¡Maya! ¡Espérame, Maya! ...acaba de empezar. La colmena corre un grave peligro. ¡Los avispones se colaron en la colmena y robaron la jalea real! ¡Tenemos que recuperarla! ¡La vida de la reina depende de ello! ¡No entiendo nada! ¿Qué tenemos que hacer? Yo me adelantaré para recuperar la jalea. Vosotros seguidme con la reina. Sí. Es demasiado peligroso. No eres más que una abejita. ¡Dos abejitas! Y todo un prado repleto de amigos. ¡Me he llevado el toro! ¡Sí, señor! ¡Olvidadlo! ¡Sí, señor! ¡Lo olvidaremos, señor! ¡En marcha! ¡Ruga cerca de aquí! Descubre el mundo de Maya. ¡Hola, pierno bichito! Y sabrás por qué la amistad es tan importante para ella. La reina nos necesita, Willy. Tenemos que hacer algo. ¡Ya te tenemos, Sting! Con Maya, Willy y Flip. ¡La abeja malla! La abeja malla. La película.